Gracias, amado Yeryan, amables televidentes. Obviamente que debo de iniciar exhortándole a la comunidad del San Martín del Rabo de Chivo que se levante y pueda ir a reclamar al cuartel, a la Fiscalía, que autoridades que tienen que velar por la paz y la tranquilidad de la ciudad tomen medidas y acciones contundentes. Gracias, cafecito, contundente, porque esto es una muestra de que se ha perdido el control de esos grupos vandálicos que operan en ese sector. No se imaginan el mensaje funesto que se envía al mundo, a la sociedad. Y la sociedad no tiene por qué pagar o cargar con ese lastre. Cuando el Estado se compromete a sostener la seguridad y que los ciudadanos y ciudadanas debemos cumplir nuestros deberes. En estas condiciones se frustra todo tipo de control, todo tipo de autoridad. Gobernación, gobernadora Xiomara, llame al general a su despacho, a la Fiscalía a su despacho, a la Junta de Vecinos de ese sector y tomen las medidas. La dirección del DICRIN parece que estaba reunido ayer con el general. Ahí no hay nada, general, parece ser. La DNCD, en su mundo, no hay resultados. Aquí no se está registrando operaciones ni operatividad contra ese flagelo. Y parece ser que no se iría el general por el tema del falpo, sino por el tema del conato que se le ha registrado en estos tres días consecutivos. ¿Verdad, Yoyan? Sí. Eso muestra de que no se tiene control. No hay que buscar en más nada. Lamentamos, general, que su gestión termine en esas condiciones. Y que sea en esa gestión que se den estos conatos. Y si algo puedo hacer es que démosle el compás, el voto de confianza al general, que él tome control y pueda remediar esto para que su imagen no termine echado de aquí. Porque de lo contrario no se puede tener inoperante a un director de la policía que se supone cuyas funciones es la de conservar el orden público en la ciudad que le corresponde. Valerse de los hombres de mayor condiciones y salga de lo que vinieron a negociar y que están aquí engrampados de hace tiempo. Y tú lo ves que parecen jeque árabe. Salga de eso. Bueno, en otro orden, señores. Ayer, hacía el comentario, y voy a continuar un poco con lo municipal, de que el mercado público municipal hace tiempo que llegó al nivel de su capacidad. En los años 70, 80, era el mercado nuevo. Pero ya la sociedad ha crecido, San Francisco de Macoría ha crecido. Pero hay un aspecto importante que la sociedad debe de entender. Y sobre todo la sociedad circundante del mercado, los que operan en el mercado. Que si bien es cierto, ellos tienen un espacio de negocios el cual la ciudad, el municipio, debe apoyar y procurar el mejor de los ambientes. No menos cierto es que ellos actúan de espalda a la ley. De espalda a la ley porque es el ayuntamiento, y no solo ellos, el ayuntamiento, todas las administraciones que han pasado han dejado a sus anchas a ese comercio. Ahora resulta que es una intención de Siquio NG de la Rosa, del nuevo gobierno municipal y del gobierno del estado, Luis Abinader, que quieren hacer algo por el mercado. Pero ahí, ayer decía de forma categórica, pueden llevarle 5 mil millones ahí y se lo traga. Porque en principio lo que hay es, primero, incapacidad de administrar y de poner las reglas claras a quienes ocupan espacios municipales, propiedad del municipio, y no pagan ni siquiera para tener un personal de limpieza. Eso no da para mantener la limpieza externa. Que debe ser una comprensión de un espacio común donde todos los que tienen locales ahí se comprometan a pagar un importe de limpieza. Pero a la vez pagar el local al ayuntamiento para que el ayuntamiento le devuelva en organización, pintura, infraestructura. Pero todo el que entra ahí, que políticamente va y se compromete y no entiende que para usted comprometerse tiene que definir las relaciones que va a tener el ayuntamiento siendo propietario de esos locales con los comerciantes que entonces actúan de espalda a las reglas y a las normas. ¿Por qué? Porque nadie le ha puesto reglas. Y es difícil que el ayuntamiento entonces invierta, invierta, invierta y se pierda y se pierda y se pierda. Creo que si he de conservar ese mercado ahí tiene que empezar a ordenar la casa, el ayuntamiento haciendo saber que es el propietario de los locales y empezar a tener una relación con los inquilinos de inquilinato y a partir de ahí diseñar diseñar las remodelaciones que tengan como pertinencia para ese espacio no hacer grandes cosas porque no lo da a menos que se inviertan los 5 mil o los 2 mil o 3 mil millones que puede llevar su mercado de la magnitud que ya representa para San Francisco de Macorio. Eso no se hace ni con 300 ni con mil millones porque eso no lo tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento apenas tiene un presupuesto de 300 y pico de millones de pesos al año. Eficientizar eso sería el punto luminoso de Siquió como buen administrador. Pero creo que se comete un error en hacer una inversión de cualquier naturaleza si no se toma en cuenta qué es lo que está pasando y no se toma en cuenta cuál es la relación que se tiene con los inquilinos. No ha sido posible remediar eso que los parqueos se hayan convertido en locales comerciales improvisados sin que el ayuntamiento haya tenido ninguna participación no más que ser cómplice de ese desorden. Y óigame que me estoy hablando y me estoy refiriendo criticándolo a ellos a los mercaderes por su inconducta y su falta de respeto a la autoridad pero también a la autoridad por su falta de efectividad y de control de lo que tiene que tener él el control. cuando fui regidor se estableció la reforma del mercado de la administración del mercado compuesto presidido por el alcalde y o un representante por un representante del consejo de regidores por un representante de la asociación de comerciantes del mercado por uno de la junta de vecinos circundante del barrio de salud pública de la policía nacional partiendo de ahí una organización del comportamiento del mercader y del ayuntamiento frente a la sociedad que deben de procurar diseñar un mercado que sea transitable que haya respeto de tránsito a los que van a comprar que haya salubridad y eso solamente se logra con un gran acuerdo interno de los mercaderes y el ayuntamiento y que pongan claro su relación como inquilinos no como propietario de un espacio donde nadie es responsable de la limpieza donde nadie es responsable de la seguridad donde nadie es responsable de los parqueos donde nadie es responsable de nada por eso yo he dicho que si no se toman las medidas para poder hacer inversión en infraestructura no bastarán 60 millones de pesos se lo tragará ese desorden que se ha creado a través del tiempo por la irresponsabilidad y por la politiquería que viene que viene arrastrando y se lo digo yo por experiencia cuando me tocó a mí defender la propiedad de la plaza pública Juan Pablo Duarte en el mercado viejo fui de los actores principales y hasta me he llegado a decir yo mi al pueblo que fui yo quien hizo la definición para que se resolviera el problema y se entregaran esos locales no para la repartición que al fondo se hicieron algunos de mis compañeros regidores y políticos del momento desde la gobernación porque se entregaron locales a personas que no eran beneficiarios porque no eran comerciantes en su momento eso lo sé eso lo sé pero valió la pena organizarlo y ellos saben que son inquilinos del ayuntamiento y el ayuntamiento tiene la responsabilidad ahí de conservar la limpieza y el orden ahí porque hay un capatá o una administradora entonces si eso es ya una muestra de gestión de posibilidad el mercado hasta que no se haga esa organización el ayuntamiento podrá invertir lo que quiere el gobierno podrá invertir lo que quiera solución para mí es que ese mercado pueda ser un mercado modelo si no quieren sacarlo de ahí pero de ahí a que se conserve ese problema en el centro de la ciudad no es viable yo creo que debemos buscar los mercados satélites en poblaciones tan grandes como Vistel Valle y otras zonas para esta zona urbana que representa a salida de Nahuas o algún lugar para mí el INESPRE es fantástico y por último ojo existe lo que es patrimonio nacional lo patrimonio cultural de la nación la fortaleza Duarte convertirla o destruirla sería un crimen y sería ser destructor de la historia de un pueblo esa fortaleza aunque ya no se convierta en una cárcel debe permanecer como patrimonio cultural de San Francisco de Maconis ahí no puede existir otra cosa que no sea fortaleza le hago esta orientación a quienes están pretendiendo tocar eso y convertirlo en otra cosa que no es ciertamente que ya no debe de ser una cárcel pero si puede ser el centro de operaciones del ejército nacional y que permanezca una dotación ahí por seguridad de la ciudad se hace más perentorio ahora con estos hechos del barrio San Martín la policía parece ser ineficaz entonces señores tenemos que analizar bien en que utilizamos esos espacios y no todos se pueden utilizar para fines de soluciones mediáticas eso es un patrimonio de este pueblo su infraestructura como surgió en el centro de la calle céntrica de lo que era la ciudad de San Francisco de Macorís que luego se expandió hacia ambos lados tanto para arriba como para la salida sur de la ciudad de la ciudad el vino de la ciudad Gracias.